Hola familia, les traigo un video que me pidieron para que les platique con más detalle cómo se usan los Sparks, cuántos se necesitan para construir, qué son las, lo que le llaman las Sparks Hours, lo mínimo que se le puede hacer en Staking y las unidades de vivienda. Por ejemplo aquí ven 1, 1, 3, 8. Les voy a enseñar un documento donde vamos a calcular cuánto tiempo se va a tardar cada construcción, dependiendo cuántos Sparks le hagamos de Staking a cada construcción. Espero que les ayude un poquito más a entender lo de los Sparks. Y este video va a estar un poquito más largo creo porque quiero hablar bien en detalle de diferentes cosas sobre los Sparks. Encontré el documento de octubre del año pasado cuando fue la primera vez que nos dieron la noticia sobre los Sparks. Lo explicaron detalladamente cómo ven este proyecto y vamos a usar ese documento para que podamos entender un poquito más de qué se trata todo esto de los Sparks. Acabo de terminar este documento para que les ayude a calcular cuántas horas Sparks necesitan para terminar de construir la casa o el edificio que están construyendo. Como pueden ver aquí tenemos ahorita diferentes tipos de construcciones que se pueden hacer ya en todo el juego. Lo que le llaman una casa pequeña, una casa de rancho, un townhouse, un rancho, una hacienda de lujo, una casa moderna de lujo y unos apartamentos. Aquí indica cuántas horas en total de Sparks se necesitan para poder terminar esta construcción. Por ejemplo, esta casa pequeña necesita un total de 950 horas de Sparks. Si tuviéramos 950 Sparks y los usamos todos esos Sparks para construir esta casa, nos tardaríamos una hora para terminar en construir esta casa. Pero dudo que alguien en el juego tenga 950 Sparks. Lo máximo que he leído en el canal de inglés es que una persona tiene 12 Sparks. Entre más grande esté la propiedad, más horas de Sparks van a necesitar. Otra forma que leí en el canal de inglés otros jugadores mencionar, piensen que estos son como personas que están trabajando en la construcción. Son empleados que están construyendo estos edificios. Entre más grande esté el edificio, más tiempo nos vamos a tardar en construirlo. En esta columna representa el mínimo que tienen que poner de Sparks. Lo llaman el staking, lo mínimo que tienen que poner para que empiecen la construcción. Como pueden ver aquí, la casa pequeña requiere un mínimo de 0.10 Sparks. Si tengo 0.05, no voy a poder construir. En los proyectos grandes se necesita un mínimo de 0.4, 0.3 Sparks. Esta columna representa el máximo staking de Sparks. Lo máximo que le podemos meter de Sparks a cada construcción. Entre más pequeña sea la construcción, menos Sparks son los que le podemos meter. Si tengo 15 Sparks, solamente podré poner 10 de esos 15 para mi casa pequeña. Indica las unidades de vivienda, es lo que le pusieron en el juego. Por lo que entiendo, aquí en el townhouse habrá 3 casas o 3 familias van a poder vivir aquí. Por lo que he leído en el juego y he escuchado, es que vamos a poder rentar también estas casas, estos edificios. Acuérdense que el propósito del juego con la construcción es de poder decorar, poder hacer un millón de cosas dentro de cada edificio, de cada construcción. Si construyo este townhouse, puedo rentar a 3 jugadores, esos 3 jugadores me pagan, no sé, unos 1000 UPEX a la semana por poder rentar ese cuarto aquí en el townhouse. Y tal vez lo van a decorar, aún no sé exactamente cómo va a funcionar eso. Aquí en los apartamentos van a tener 8 unidades. Voy a tener la posibilidad de rentar 8 cuartos, 8 pisos, no sabemos aún, pero vamos a poder rentarlos a otros jugadores. Imagínense que en un año o dos años, cuando empiecen a entrar más jugadores, jugadores quieren tener una propiedad en San Francisco, en Chicago o en Nueva York, porque van a haber eventos para poder participar, tienen que tener una propiedad ahí. Y si les estamos rentando una de nuestras propiedades, van a poder participar en esos eventos. Sé que muchos jugadores se están desesperando porque el juego está muy lento ahorita, no crea muchos ingresos. Pero como les recomiendo, vean esto como una inversión en el futuro. Tal vez en un año ya no existe el juego, por eso solamente inviertan lo que no les duela perder, porque todo esto es una tecnología nueva. Es importante saber cuántas unidades de vivienda hay en cada construcción. Y si alguien ha leído algo diferente, ponganlo en los comentarios, porque hasta ahorita que empecé a hacer este video fue cuando lo fui entendiendo un poquito más. Pero aquí tenemos la cantidad de Spark State, cuántos Spark lo estamos haciendo staking en cada construcción. Y lo que hice fue hacer una fórmula. Aquí en la casa pequeña, si solamente tengo un Spark, esta casa se va a tardar en terminar de construir en 39.58 días, casi 40 días. Si tengo dos Spark, ¿verdad? Sería la mitad, 19.79. Si tengo cinco Sparks, me tardaría ocho días en terminar esta construcción. Ahora, para los jugadores que apenas están empezando y no tienen suficientes Sparks, digamos que tengan solamente el mínimo, punto 10, se van a tardar más de un año. Por eso en el canal de T-Score les menciono de cuándo va a haber eventos, dónde van a regalar Sparks a los que participaron y cuándo va a haber venta de Sparks. Si pueden participar en esos eventos en los que se regalan Sparks, háganlo. Miren este, el que cuesta más caro el apartamento. Si solamente le meto un Spark, me voy a tardar 241 días. Si le ponemos cuatro Sparks, dos meses es mucho. Por eso traten de participar en esos eventos o comprarlos si pueden. Más adelante les voy a enseñar cuánto cuestan los Sparks cuando los ponen a la venta. Voy a poner este documento en el canal de T-Score, en los mensajes pinchados de los tutoriales para que lo puedan bajar. Como les dije, la verdad no le entendía muy bien lo de las horas hasta que empecé a hacer el video. Empecé a sacar la fórmula. Lo he visto en el canal de inglés, pero no le puse mucha atención. Y lo que voy a hacer ahorita, vamos a ir al juego para que entiendan más o menos de lo que estoy hablando. Voy a construir una casa pequeña. Ya tengo como tres en construcción, pero voy a construir otra para que se den una idea de cómo funciona esto. Y lo que voy a hacer, voy a ponerle un Spark, dos Sparks, tres Sparks. Acuérdense, cuando empecemos primero, le voy a poner uno. Nos tiene que indicar alrededor de 39.58 días. Después le vamos a poner dos Sparks. Van a ser 19 días y unas horas. Cuando le ponga tres, tendrán que ser 13 días y unas horas. Vamos al juego. Aquí estamos en South Slope, en el barrio latino de Brooklyn. Como pueden ver, ya estamos construyendo. Aquí tengo mi, que es una casa pequeña. Me faltan seis días y 23 horas. Como les comentaba yo cuando veíamos el documento, aquí le voy a quitar tres Sparks. ¿Puedo quitarle tres? Sí, le voy a quitar tres. Ponemos uno. Ya vieron cómo se cambió 27 días, 15 horas. Vamos a cambiarle. Aceptamos. Y tenemos tres horita. Habíamos dicho, cuando construía una casa pequeña, cuando le ponemos un Spark en Staking, van a ser 39 días.58. Es que vamos a ver, construcción. Vamos a poner, vamos a poner este. Acuérdense de poner la puerta a donde está la calle. Acuérdense que quede un poco derecha. Tengo una casa en San Francisco que me quedó muy chueca y no me gusta cómo se ve. Y como les he dicho en otros videos, les quiero dejar un espacio enfrente para cuando se pueda decorar con árboles, con fuentes. Entonces, quiero tener un espacio, ¿cabes para estacionar mi carro? No sé. Creo que ahí está bien. Vamos a poner, si se quieren adelantar en lo que hago esto, voy a poner este color. No me gusta que se ponga así, que se empieza a mover. Este. Bien. Vamos a ver. Y rosadito aquí. Perfecto. Ya que tenemos bien los colores, la posición. Acuérdense, la puerta, la entrada hacia la calle, no hacia el patio del vecino. Y todo está bien. Aceptamos. Ok. Aquí dice, yo tengo que tengo tres Sparks. Puedo usar todos los tres Sparks que tengo para esta estructura. Si pongo los tres, me voy a tardar 13 días con 4 horas. Vamos otra vez al documento para ver si esto es cierto. Al poner los tres Sparks en la fórmula, me va a dar 13 días y 4 horas. Ya estamos acá. Le ponemos 3 Sparks. 13 días punto 19. En horas, son 4 horas. Ahora vamos a ponerle 2 horas Sparks. O 2 Sparks. No. 2 Sparks. Ajá. 19 días y tal vez unas 18 horas. Vamos a ver. Nos regresamos al juego. Solamente le ponemos 2. Ah, miren, casi latino. Dije 19 días y 18 horas. Son 19 días, 19 horas. Si solamente le pongo un Spark, 39 días y 14 horas. El documento dice 39 días punto 58. Creo que sí me salió entonces bien la fórmula. Como mencioné, para los jugadores nuevos que tal vez no tengan mucho, si le ponen el mínimo de punto 10 Sparks, van a ser 395 días con 20 horas. Voy a empezar esta construcción. Voy a regresar mis otros 9.9 Sparks a la construcción que ya tenía yo. Aceptamos. Sí, solamente lo mínimo. Recuerden, lo mínimo. Nos vemos en casi 400 días. Se tarda un poco en actualizar la construcción. Por eso ahorita no se ve nada. Regresamos hacia aquí, donde dice Manage la construcción. Me dice que mi balance es de 3.91. Le bajamos. En una semana termina esta construcción. Lo que estoy haciendo yo ahorita es construir en San Francisco primero. Lo más que pueda. No tengo muchas propiedades ahí, pero como es la primera ciudad del juego, muchos jugadores piensan que es donde van a haber más eventos. Por eso quiero tener todas mis casas ya construidas lo más pronto posible. Espero que les haya ayudado a entender mejor cómo son los de las horas de los Sparks. Miren cuánto estoy pidiendo. Fíjense. Como tengo esta propiedad a la venta en el mercado, no me permite construir. A ver esta. Ah, perfecto. Vamos a construir aquí. El apartamento son 5.800 horas, mínimo de 0.4. Es que si quiero construir aquí, cuánto me tardaría con los 2.9 Sparks que tengo. Vamos a escoger los primeros colores. Como tengo 2.9 Sparks y se necesitan 5.800 horas en total para terminar, me tardaré yo casi 3 meses, 83 días. Pero no se preocupen porque hay formas de construir sin tener Sparks o si tenemos un balance de Sparks muy bajo. Y es de lo que voy a hablar en este siguiente capítulo. La otra pregunta sobre los Sparks es ¿qué otro uso tienen? Para los jugadores que preguntan que si el juego es rentable, que si se le puede sacar ganancia, teniendo Sparks se pueden rentar por UPEX, por dólares y por cripto. Les voy a enseñar un documento que no es mío. Es de un canal en el Discord donde gente con Sparks pone su nombre, cuántos Sparks tienen y cuánto cobran al día, la semana, al mes por alquilarles esos Sparks a otros jugadores. No lo he usado, no quiero decir que no se los recomiendo. Simplemente quiero que lo vean para aquellos jugadores que quieran hacer algo casi igual. Va a haber muchas maneras de ganar dinero en el juego. Muchos jugadores nuevos no le ven el chiste al juego, no le ven futuro. Acuérdense, este es un juego de bienes raíces. Muchas veces si yo quiero comprar una casa, una propiedad, voy con un representante de bienes raíces y esa persona se encarga de contactar al dueño de la propiedad y ese representante se lleva una comisión. En el juego va a haber oportunidad de ser un representante de bienes raíces. No sé si a finales de año o principios del próximo año, pero ya van a salir los negocios. Uno de los negocios será de bienes raíces. Esa persona con esa licencia en el juego va a tener la oportunidad de representar a jugadores que quieran vender propiedades y jugadores que quieran comprar propiedades. Por ejemplo, digamos que esta propiedad, FCA, me interese, me recuerda a mi niñez o fui a visitar Brooklyn hace unos años o aquí crecí. ¿Cómo puedo contactar a este jugador? Si este jugador no está en Discord, ¿cómo puedo hacer que este jugador me venda su propiedad? Estos representantes de bienes raíces se van a encargar de hacer eso. Así no tengo que estar perdiendo mi tiempo, andar buscando, mandando mensajes en el Discord que si conocen a este jugador y ese representante de bienes raíces se va a llevar su comisión. Será otra forma de sacarle ingresos al juego. Vamos a ese documento para que vean de lo que estoy hablando. Y bien, este es el documento. Como les digo, no lo he usado. No sé si jugadores hayan tenido problemas al usar esto. Lo que sí les recomiendo es que tengan mucho cuidado si alguien les va a alquilar los UPEX. Si yo no tengo UPEX y quiero construir mi propiedad, se los puedo alquilar a alguien. El problema es que si no conozco a esta persona, hay personas que anuncian que rentan sus Sparks, pero en realidad no tienen nada. Y hacemos la transacción. Yo voy a ser el que voy a perder mis Sparks. Por eso es importante dejarles saber a la comunidad cuando alguien no cumplió su promesa de alquilarnos sus Sparks para que otros jugadores no pidan su dinero. Aquí tienen el nombre de la persona que es el dueño de los Sparks. ¿Qué tipo de pago acepta? Aquí mérito. Por ejemplo, este Benist solamente acepta UPEX. Este Real Estate acepta UPEX, Cripto y PayPal. Este número, el verde, es cuántos Sparks tienen disponibles. Por ejemplo, este Alumni acepta UPEX y tiene 10 Sparks disponibles listos para rentarlo. Si yo los quiero alquilar, todos esos 10 UPEX, pondría aquí mi nombre debajo del cliente, la dirección de mi propiedad. ¿Se acuerdan la que acabo de construir? Solamente tengo .1 Sparks. Si quiero ponerle .9 para que tenga un total de un Sparks completo, aquí es donde vendría yo y le pongo esa dirección que tengo en Brooklyn. La fecha en que empieza el préstamo y el periodo del préstamo. ¿Y cuándo termina el periodo del préstamo? Aquí tienen el tiempo cuando empieza el contrato. Y si le ponen la flechecita, quiere decir que ya, que sí aceptaron el trato. Por ejemplo, aquí este jugador CityRunner dice que quiere rentar los 6 UPEX de Hafe. Aquí está la dirección cuando quiere que empiece el contrato, pero el jugador aún no acepta. Vamos a ver si les puedo explicar bien cómo se trata esto del Pruner Location. Por ejemplo, este jugador Alumni tiene 10 Sparks y los quiere rentar por 7 días. Por lo que he visto en los canales de inglés, donde hay más actividad sobre las rentas de los UPEX, por el momento, un Spark se está rentando por 1,000 UPEX al día. Si este jugador tiene 10 Sparks y los renta a 1,000 UPEX por día, los renta a todos, cada día va a generar 10,000 UPEX. Si alquila los 10 UPEX por 7 días, se va a ganar 70,000 UPEX a la semana. Si alguien va a hacer el contrato con este jugador, este jugador Alumni, va a poner una de sus propiedades a la venta por 70,000 UPEX. Vamos al juego para ver si me puedo explicar un poquito mejor. Si yo voy a rentar 10 Sparks por 7 días y los voy a rentar a 1,000 UPEX por Spark, Al final de los 7 días, habíamos dicho, vamos a tener 70,000 UPEX. El jugador que me quiere rentar mis Sparks, la forma en que me va a transferir los fondos de UPEX es comprando una de mis propiedades. Entonces yo aquí, por ejemplo, pondría esta a la venta por 70,000. Llega ese jugador que quiere mis Sparks y me la compra. Una vez que me la compra, voy a su propiedad. Por ejemplo, que Urban, que me diga Ulises, necesito rentarte sus Sparks para terminar mi construcción lo más pronto posible. Si tengo 10 Sparks y acepta la cantidad que pido de UPEX por esa semana, me compraría esta propiedad que pondría yo a la venta por los 70,000 UPEX. Y acuérdense que siempre vamos a tener que pagar comisión, el vendedor y el comprador. El 5% se le tiene que pagar a los de Appland. Ese dinero es lo que usan para los eventos. Ahí sacan lo que regalan de UPEX en diferentes eventos. Entonces esto es lo que se le dice el Burner Location, la propiedad que el dueño de los Sparks va a poner a la venta por el precio por el cual el cliente que está buscando Sparks aceptó. Y aquí lo que van a poner el Burner Mented Price, cuánto pagué por esa propiedad. Si mal no me acuerdo, la que estábamos viendo en el ejemplo anterior era de 5,750. Aquí eso no lo entiendo, lo que cuesta la propiedad, el Burner y el préstamo del precio. ¿Y cuántos aquí en esta? ¿Y cuántos se pagó? No sé cuál es la diferencia entre estos dos. Aquí esa sección, la cuota, este jugador está pidiendo por 10 Sparks, está pidiendo 1,428 por Spark. Este 1,200. Este tiene 0.17 Sparks y está pidiendo 800 UPEX al día. ¿Será al día o por el término del contrato? Este es un documento que están usando en un canal para ayudar a hacer estas transacciones entre jugadores. Y abajo, al alquilar los Sparks, son por dólares o por cripto. Por ejemplo, aquí este. No, pero es que aquí no tienen ninguno. Dice cuánto piden en dólares o cripto. Hay jugadores que aceptan WAX, que aceptan Bitcoin, Ethereum. Y aquí es donde tal vez es un poquito más difícil confiar en las personas cuando le estás dando dinero en verdad o cripto. Siempre vamos a tener ese miedo de qué tal si nos estafan, ¿verdad? Por eso es importante saber con quién estamos tratando. Pero si uno de ustedes es bueno para este tipo de negocios, más que nada van a preocuparse por el cliente, el que quiere rentar los Sparks. Tendrían que buscar una forma de que esos jugadores que dicen que tienen Sparks no estafen a los jugadores. Tal vez una forma de evitar eso es que solamente jugadores que sean pros hacia arriba, directores, no sé, que ya han estado jugando por mucho tiempo en el juego, tal vez ellos no van a intentar estafar a otros jugadores. Aquí se corre un riesgo de que no nos cumplan ese trato de negocios que hicimos. Ahorita en unos minutos les voy a enseñar también un documento que encontré desde el mes de octubre, donde hablaron de los Sparks por la primera vez. Como los de Appland van a tener su propio método, donde los jugadores van a poder intercambiar sus Sparks, donde los van a poder alquilar. Tal vez me espero yo para entonces, para ese producto que van a sacar. Piensen, si quieren entrar a este negocio de ser ese representante de bienes raíces, si quieren sacar su licencia en Appland, si lo quieren hacer oficialmente con los de Appland, la licencia del negocio sale a 5 mil dólares. Pero esa es otra forma de sacarle dinero, no solo si eres dueño de Spark, pero si tú eres esa persona que ayuda a los jugadores a hacer negocio entre ellos. Hay una persona que me garantice que nadie me va a estafar, le pagaré yo su comisión. Otros jugadores me han preguntado que si al construir una casa, si eso me incrementa los ingresos mensuales de mi propiedad. Y la verdad no, eso no ocurre. Por ejemplo, ahorita solamente en esta propiedad, voy sacándole 129 UPEX al mes. Y eso que ya tengo es esta casa construida. Y muchos jugadores no le encuentran el chiste al construir, si no va a subir el valor de la propiedad o no se puede hacer nada por el momento. Pero como les he contado, en un futuro no sabemos cuándo se van a poder decorar nuestras casas por adentro. Otros jugadores van a poder entrar a nuestra casa, visitarnos, ver cómo están decoradas. Eso viene tal vez en el año que viene. Pero lo que quiero que entiendan es que ustedes ya usaron Sparks para poder construir estas propiedades. Bueno, estas casas tienen que tomar eso en cuenta. Se encontré una fórmula de un jugador que explicó cómo es que tienen que tomar en cuenta esos Sparks que usaron para subirle el precio a su propiedad. Aquí voy a intentar explicar cómo tomar en cuenta todos los Sparks que usaron para la construcción de sus casas y cómo subirle el precio de su propiedad si la deciden vender. Lo primero que tenemos que entender es cuánto cuestan los Sparks cuando los ponen a la venta. Un Spark sale a $459.99 dólares. ¿Verdad? Medio Spark nos cuesta $239.99. Y .25 Spark, que es lo mínimo que se puede apenas comprar. Hasta ahorita, $129.130. Esta es la otra forma de poder adquirir Sparks comprándolos. El cálculo que vi en una conversación en el Discord. Y vamos a usar de ejemplo la casa que empecé a construir en Brooklyn hace unos minutos. Habíamos dicho que se tardan $950 horas de Spark para poder terminar la construcción. Entonces, aquí tenemos las $950 horas. Y esas horas las vamos a dividir por días. $24 horas igual a un día. $950 entre $24. Y también hace ratito hablamos del promedio de lo que se están rentando los Sparks por día. Un Spark normalmente se está rentando en el mercado a $1,000 UPEX. Voy a ponerle aquí UPEX. Así que si dividimos $950 entre $24, lo multiplicamos por los $1,000 UPEX, nos va a dar un total de $39,583 UPEX. Y lo que entendí es que esto es lo que se le tiene que sumar al precio base de nuestra propiedad. Lo que le llaman el Mint Price. El Mint Price es cuánto nos costó por acuñar esa propiedad. Que fue nueva y no se la compramos a ningún otro jugador. Es lo que el Mint Price significa. Cuando se compró una propiedad en Apland por primera vez. La propiedad con la casa que les enseñé en San Francisco, también hace unos minutos. Yo pagué $8,960 UPEX para acuñarla, para mintearla. Y si le sumamos lo que invertí en Sparks, en horas de Sparks. Y si tomamos en cuenta que el Sparks se renta a $1,000 UPEX por día. Tomamos los $8,960 más los $39,583. Esa propiedad ahora tendría un valor de $48,543 UPEX. Así que no debo de venderla a menos de ese precio. Porque ya tiene casa, ya le invertí los Sparks. Aunque esos Sparks son míos, tomen en cuenta cuánto cuestan todos estos Sparks. Yo me gané 4 puntos y algo porque participé en eventos y no me acuerdo qué más. Cuando hicieron el draft de Sparks en julio, me llegaron esos Sparks a mi cuenta. Nos regresamos al juego. Aquí podemos ver que en esta casa, el Mint Price fue de $8,960. Le sumamos los $39,583 UPEX. Si la quiero vender al precio más bajo, porque ya tiene casa, la pondría yo por $48,543. Pero se dan cuenta que por la comisión solamente le ganaré yo $46,000. Digamos que la quiero yo vender por $51,000. Ya con la comisión, después de que me la quitan, ya casi es lo que la fórmula decía. Pero como es propiedad en San Francisco, en la primera ciudad del juego, si la quiero vender rápido, la pondría yo a $125,000. Si no me interesa venderla rápido y esperar que me la compren en unos meses, en un año, la pondría yo a la venta por $350,000 hasta $500,000 UPEX. Esta es la forma en que los Sparks por el momento ayudan al valor de nuestras propiedades. Porque en el futuro se van a poder hacer más cosas dentro de las casas. En otro video que hablé sobre la trayectoria del juego, hablan sobre los autos que van a traer a Appland, de una compañía, ya se han olvidado cómo se llama. Pero estos autos nos van a ayudar a viajar más rápido. Todos sabemos que por el momento, nuestro explorador agarra camino por donde quiera y la única forma de moverlo es usando un cent y pagándole a alguien para moverlo a esa propiedad. ¿Verdad? Al menos que sea mi propiedad. Si mando mi explorador a mi propiedad, no voy a gastar cents y no voy a gastar UPEX. Pero digamos, una vez que atregan esos autos al juego, voy a poder mandarlo a cualquier parte de la ciudad y no voy a tener que gastar cents. Bueno, tal vez si tenga yo que gastar cents, pero no UPEX. Es lo que mencionaron hace unos meses. Lo que también dijeron, lo que está en la trayectoria, y está ahí en los mensajes pinchados de los eventos de Appland en el canal del Barrio Latino, que para poder viajar a otra ciudad, uno tiene que tener propiedades en esa ciudad. Los jugadores nuevos que empezaron en Chicago, en Cleveland, si tienen propiedades de ahí, van a poder viajar entre las ciudades, ¿verdad? Los van a vender cuando los saquen. Me imagino que van a estar a 100, 200 UPEX. Lo que me imagino. Si no tengo propiedades en Nueva York, no voy a poder viajar allá con mi auto. Pero hablamos también hace rato sobre las unidades de vivienda, dependiendo del tamaño de la construcción de la casa. Y si yo puedo rentar esta propiedad que ya tiene casa, va a ser otra forma en la cual le voy a sacar dinero al juego. Al rentar esta propiedad, no la voy a vender, la voy a rentar para que otros jugadores que no tienen propiedades en Brooklyn puedan llegar aquí y estacionar su carro para participar en eventos. Es la otra forma de sacarle ventaja al juego con los Sparks. Tomen una captura aquí. Esto si quieren tener la fórmula, por si quieren comprar Sparks en el futuro, empiecen a ahorrar porque no son nada baratos. Y una vez que acaben de construir su casa en su propiedad, tomen en cuenta cuánto va a subir el valor de su propiedad con casa. Por el momento, solamente han vendido Sparks dos veces en el último mes. Un jugador en el canal de Discord puso que no entendía por qué a él no lo escogían para comprar a qué eran los NFTs. No, las propiedades ultra raras en Staten Island. Y lo que tienen que entender es que cuando se registran a estos eventos en la tienda, hay un límite de propiedades, NFTs, Sparks, que van a tener a la venta. Si la mayoría de los jugadores se registran, por ejemplo, hay 300 jugadores que se registran para comprar .25 Sparks. Solamente van a tener 150 disponibles a la venta. Significa que la mitad de los jugadores no van a poder comprar. Y los de Ablan hacen un sorteo unas horas antes y nos llega un correo diciendo vas a ser el número 210 para la compra de los .25 Sparks. Pero si solamente hay 150, la posibilidad de que yo alcance que todavía sobren Sparks va a ser muy, muy baja. Pero si me llega el correo y me dice que soy el número 10 o si soy el número 149, voy a poder comprar los Sparks o lo que estén vendiendo el NFT. Solamente se va a poder hacer una compra. Solamente se puede uno registrar una vez. Lo mejor es participar en los eventos donde se estén regalando Sparks. Unos eventos son gratis, otros salen entre 1,000 a 5,000 UPEX por entrar al evento. Hay otros que cobraron 20,000 UPEX durante Semana Santa. Ahí las ballenas le entraron con todo. Espero que hasta ahorita me haya explicado un poquito mejor. Por eso estoy haciendo este video largo. No quiero apresurarme para que así le entiendan más al concepto del Sparks. Ahora vamos al documento donde dieron a conocer el concepto del Sparks por primera vez. Y aquí tenemos el documento ya traducido. También lo voy a poner en el canal de Discord, en los tutoriales tal vez. Ahí lo pondré para que lo lean con más calma. Como siempre, nunca leo bien los anuncios, las noticias, hasta que hago los videos. Pero ¿qué es el Spark? El Spark es como una chispa. Así se le puede decir cómo se va a usar, cómo se le va a hacer el staking. Cuando se ponen los Sparks en las propiedades para construir, se le dice staking. Hablan de los Sparks Hours, las horas de Spark que ya les expliqué al principio del video. Y espero que la haya explicado bien. Bien, aquí es donde, creo que sí, es este, el beneficio de poseer Sparks va aún más lejos. Si deseas tomarte un descanso de la construcción, siempre puedes ceder tus Sparks a otros uplanders a través de un mecanismo único que llamamos el intercambio de Sparks. Es lo que estábamos hablando hace ratito. Que se pueden alquilar los Sparks que tenemos. Si yo pongo mis Sparks en la propiedad de otra persona, aún son mis Sparks. Se los puedo quitar a cualquier momento. Ya hablamos de las estafas. Que si yo hago un trato con una persona y le doy 100,000 UPEX porque quiero rentar sus Sparks por dos semanas, ese jugador los puede retirar a cualquier momento. Siempre serán la propiedad de uno, los Sparks. Todo lo que tienes que hacer es indicar que deseas alquilar tus Sparks y el intercambio determinará automáticamente el valor de mercado del cualquiera de tus Sparks. Como vieron en el documento que les enseñé del otro jugador, en ese documento cada jugador pone el precio de los Sparks. ¿Cuánto quiere cobrar ese jugador para que alguien más use sus Sparks? Los de Appland van a dejar que otro jugador tenga una licencia, por lo que entendí hace unos meses, y ese jugador se va a encargar de mantener este negocio. Y automáticamente en ese sistema que tengan los de Appland, si no hay mucha demanda de Sparks en el momento, no vamos a ganar muchos UPEX. Pero si hay mucha demanda, por ejemplo, hace tres semanas, cuatro, tuvimos un evento de construcción en California y todo mundo se puso a construir en diferentes barrios, hubo competencias de barrios. El primer barrio se ganó cinco Sparks en total y se dividieron entre 100 jugadores, algo así. Y gente estaba poniendo Sparks gratis porque querían ganar ese evento. Cuando haga eventos así, la demanda va a ser mucha, entonces el valor del Spark va a subir. Pero con este sistema, con los de Appland, solamente nos van a pagar en UPEX. ¿Qué más dice? Simplemente presiona el botón y comenzará la ganancia de UPEX. Tendremos más detalles sobre cómo funcionará el intercambio de Sparks en el futuro. Le calculo que en unos seis meses ya tengan esta parte del proyecto en vivo. Uso de Sparks para construir la propiedad. Ya habíamos hablado de esto. Al comenzar la construcción, los jugadores podrán elegir cuántos Sparks quieren hacerle staking para esa construcción. Vimos en la demostración del documento que pusimos en la propiedad de Brooklyn, un Spark se tardaba 39 días en terminar la construcción. Le pusimos dos, eran 19 días. Y le pusimos tres Sparks. ¿Cuántos eran? ¿Nueve días? ¿Diez días? Algo así. Es de lo que están hablando aquí. Vamos a poder ponerle más staking a la propiedad, siempre y cuando tengamos Sparks. Y siempre y cuando no se pase del límite que tenemos por cada construcción. Los jugadores verán inmediatamente cómo la cantidad apostada o que está en staking se traduce en el tiempo estimado para completar la construcción. Lo vimos a principios del video. Los jugadores que deseen acelerar la construcción podrán agregar UPEX. Esto no lo había yo leído antes y no sé si muchos jugadores saben de esto. Lo tuve que leer como unas tres o cuatro veces porque dije, ¿por qué UPEX? Se supone que son Sparks, pero no. Los jugadores que deseen acelerar la construcción podrán agregar UPEX en el futuro. Acuérdense, en el futuro. Si bien sigue siendo un concepto en desarrollo, por eso no está disponible ahorita, el Spark Exchange puede traducir automáticamente este UPEX en una reducción del tiempo de construcción de acuerdo con las condiciones actuales del mercado para que el jugador pueda ver de inmediato cuánto tiempo de construcción puede comprar el UPEX gastado. Muy, muy interesante. Esto no lo sabía yo. En este Spark Exchange, en este lugar donde se van a poder contratar Spark, si se puede decir, un Spark está a mil UPEX por día, pago mis diez mil UPEX y automáticamente me van a dar un Spark para una de mis construcciones. Y no vamos a tener que hacer negocios con otro jugador que no sé, que no lo conozco, que no sé si tal vez me vaya a estafar. Prefería yo usar este método para rentar los Sparks. Pero yo como jugador que tengo Sparks y los quiero, se los quiero alquilar a alguien y no quiero UPEX, tal vez lo que quería yo es empezar a demostrar a la gente que si soy de confianza, en lugar de rentarles Sparks por mil UPEX por día, por un Sparks, se los dejo a 700 por, no sé, tres, cinco días. Una vez que vean esos jugadores que sí les dejé los Sparks, si quieren extender el contrato, ya se los cobraré yo a mil UPEX por día. Y ya tengo esa relación con ese jugador. Y ese jugador va y le cuenta a otros jugadores, Ulises, ve con él, te va a dar un descuento los primeros tres, cinco días. Y no tengas miedo, no te va a estafar, pero si quieres extender el contrato, le va a subir el precio. Para mí eso sería una forma de poder establecer una relación con los jugadores que andan buscando Sparks. Si encuentran alguna otra forma, pónganlo en la descripción. Me gustaría saber qué otras formas uno puede ayudar a los jugadores y a prevenir que los estafen. Más que nada, por eso estamos aquí para ayudarnos, para asegurarnos que nadie abuse de los miembros del canal. Hay uno que otro que hace eso. Como siempre les he dicho, tengan mucho cuidado en hacer estos tratos. Entonces, todo esto es nuevo, todo esto es nuevo lo que estamos haciendo, estamos aprendiendo. Hay que cuidarnos los unos a los otros lo más posible de esas estafas que están pasando. Y seguimos. Disponibilidad inicial. Probablemente estés pensando, Sparks es increíble. Necesito un poco ahora mismo. Lo que todos decimos. Pues tenemos una sorpresa especial. Si eres un app lander o superior, app lander, pro, director, director ejecutivo, ejecutivo, en el momento de la fecha de esta publicación, que dijimos que es octubre 23, recibirás un lanzamiento aéreo, lo que le llaman el drop, con Sparks según tu estado, el nivel de jugador, cuánto tiempo hayas estado jugando el juego y nivel de participación en el metaverso. Les vuelvo a decir, participen lo más que puedan en el juego. La distribución inicial de Sparks se dividirá en las siguientes categorías. El Citizen Air Drop. Este es un regalo para nuestra comunidad de probadores beta dedicados. Esto es para los jugadores que han estado jugando desde el 2019 hasta finales del 2020, principios del 2021. Porque el juego aún está en beta. No se les olvide. Cuando las cosas no salgan bien en los eventos, aperturas de ciudades, es porque el juego aún está en beta. Reserva comunitaria. Este fondo será propiedad de la comunidad y estará constantemente disponible para alquilar. Esto no lo sabía. Esto servirá como una reserva que permite un suministro mínimo de Spark para alquilar. El UPEX pagado por el alquiler se colocará en el cofre de UPEX de la comunidad. Y también los jugadores nuevos que entran les dan un bonus, ¿verdad? ¿De dónde salen esos UPEX? Viene el cofre de UPEX de la comunidad. De ahí es como cada jugador nuevo empieza con UPEX. Vamos a poder rentar estos Sparks de reserva. Y cuando paguemos, esos UPEX ayudarán a jugadores nuevos. Esta idea me gusta. Y luego tenemos el Appland Reserve, la reserva de Appland. Este grupo de Sparks se pondrá en circulación como premios, premios de retención y participación. Y promociones fuera de Appland a discreción del equipo de Appland. Esto es muy interesante. Los van a regalar a gente que no esté en el juego. Esto es lo que me interesa. ¿Cuáles son esas promociones fuera del juego? Los números específicos se publicarán más cerca del lanzamiento del Spark. Creo que va a haber un número limitado de Sparks. Por eso es importante ahorita a ustedes que son nuevos, si pueden conseguir Sparks, háganlo. Aunque sea punto 10, consíganlos. Porque cuando ya se acaben todos, como el Bitcoin, van a subir de precio. La disponibilidad futura. A medida que la población de Appland continúa creciendo y lanzamos más funciones de fabricación, más construcciones, la demanda de Sparks se disparará. Appland acuñará nuevos tokens según una fórmula predeterminada basada en parte en los ciudadanos activos diarios y las tendencias de demanda de desarrollo. La acuñación de Sparks será otro factor macroeconómico controlado inicialmente por el equipo de Appland, pero trasladado a una autoridad independiente, similar a un banco central independiente, cuando el metaverso madure. El juego apenas lleva casi dos años en existencia. Esto es muy interesante. Esto va a ayudar mucho al juego, minando los Sparks. Ahora que hemos revelado los Sparks, nos gustaría compartir una última pieza del rompecabezas que completa nuestra visión desde los primeros días de la concepción inicial de Appland. En el futuro, en lugar de que se acuñe un nuevo Spark, que lo compremos o que nos los ganemos en un evento, los Sparks se depositarán en terrenos baldíos. Una vez que ya abran casi todo el planeta, uno va a poder buscar a minar estos Sparks. Se depositará en terrenos baldíos, áreas vacías de todo el mundo, y se dejará para que los habitantes hablan, descubran los Sparks y los minen. Ya no vamos a tener que comprarlos o esperarnos a eventos. Me imagino que en dos años esto es cuando va a empezar. Ahorita no, pero esto es bueno para los jugadores. ¿Y qué más sobre la naturaleza? ¿Estás listo para un anuncio más emocionante? El Spark es el token ancestral de cualquier recurso que se utilizará para la construcción y la fabricación. Para eso somos Spark. Sin embargo, hay un último token de recurso que llegará a nuestro metaverso y se utilizará para crear seres vivos. Por ejemplo, plantas, árboles y animales. En los videos, cuando estoy construyendo, les digo que estoy dejando un espacio en frente de la propiedad porque quiero decorarlos con plantas, árboles, no sé qué más van a poner. Y que dice, ¿puedes avinar cómo los Ablanders acuñan este? El video que subí el 18 o 19 de agosto es sobre el portal NFT y del token UPLD, lo que le dicen Upload. Esos son los que se van a necesitar para poder traer todos estos seres vivos, como le dicen aquí, al metaverso. Aquí les dejo el link de este artículo que sacaron en octubre, por si lo quieren leer en inglés, para que le entiendan mejor a mi explicación. Espero que les haya ayudado este video. Quito largo, llegaron hasta aquí, déjenle un like, suscríbanse. Y quiero dar las gracias a uno de los miembros del canal, a 199Z Quiero, por hacerme la pregunta sobre los Sparks. Como les digo, no le pongo mucha atención bien a los detalles del juego, pero ahorita que estoy haciendo los videos, me estoy enterando de muchas cosas. Y le agradezco que me haga hecho esa pregunta, porque de aquí salió ese video, y también el video anterior que hice de las nuevas reglas de la venta en dólares. Si tienen alguna otra pregunta, o una recomendación para otro video que quieren ver, que quieren que haga, la dejan ahí en los comentarios, y trataré de hacer ese video, o contestarle sus preguntas. Gracias a todos por ver los videos. No se les olvide entrar al canal de Discord. Ahí tratamos de ayudarnos lo más que podemos. Y ahí voy a dejar en los mensajes pinchados en el canal de tutoriales e info útil, los documentos donde pueden hacer el cálculo de los Sparks, cuánto tiempo se van a tardar en terminar su construcción. También voy a poner el documento, el artículo que acabamos de leer, que explica el futuro del Spark, qué es lo que tienen planeado para el Spark y cómo se va a usar. Dejen un like, familia. Suscríbanse. Que tengan un buen día. Y nos vemos despuesito. ¡Gracias!